que tal banda bienvenidos al podcast round 2 esto es este ahora ya en 21 de junio post e3 que onda aquí los saluda el sabroso y costeando aquí conmigo en línea abel abel qué onda cómo estás y was good homie was good my boy ya sé qué pedo homie cómo has andado que qué te parecieron las noticias del e3 en cuanto a fgc en cuanto a fgc pues mira para empezar en general muchas de las cosillas o sea todavía no tanto metiéndonos a fgc ahorita primero para calentar tantillo algunas cosillas si son como más o menos lo predecía güey se ya predecía que son y va a estar con que toda su todo su catálogo de juegos es más vr más vr más vr más vr fuera de eso algunos anuncios hubo de fgc eso estuvo muy bueno ha estado nutrido la verdad este 3 para ellos y como quiera vienen varios juegos para 2017 con un por lo pronto 22 títulos ya confirmados con ese release y lo que sí pues estamos todavía próximos aquí no fighters que también estuvo presente a 3 cierto ya se vio mucho cambio en cuanto a lo que vimos del primer tráiler a lo que es ahora aquí no fighter 14 ya estamos viendo que eso es que es un juego más versátil más dinámico ya se mueve más y la raza se está comprando muy bien a eso y está con madre qué bueno tan chiles de un chingo de gusto ver que el cop 14 si viene muy muy fuerte güey viene muy fuerte la verdad güey no de hecho deja tú que que venga fuerte y todo eso güey todas las pinches enfermedades que están sacando ahorita y eso que todavía ni siquiera tenemos el juego güey ya le están haciendo todo lo enfermo del mundo y como quieran los pusieron en manos correctas no son cosas muy complicadas las que están haciendo pero esos años güey hay que su pinche madre muy muy altos si están muy chidos yo creo que también lo que ayuda que esos daños sean muy altos es el hecho de que son combos muy simples y ya no te atiendes a que sean un combo de que te va a matar de una barra por tener como en el combo de como cualquier combo de la cop 3 sí sí aparte por lo mismo o sea no no les afecta tanto el scaling en la escala de daño que hay en los juegos de pelea y pues eso ya te beneficia que hagas combos cortitos o sea que te concentres más en el juego neutral que estar aprendiendo combos largos y si ya te concentras en un juego más más sólido para provocar más daño con pocos movimientos a te los restringen bastante bien porque el daño es considerable obviamente sí y me parece muy muy buena dinámica lo que está haciendo snk con el juego de quien fue de tambores bueno pues comenzamos en cuanto al e3 si se vio poquito lo que es street fire 5 estuvieron ahí mostrando la historia o sea hay varios clips de vídeo donde ya se muestra a balrog la imagen que teníamos también de los de los personajes de la historia con eso de que se van a estar jugando un poquito los personajes que vienen de dlc pues ya se mostró un poquito más dibujo y hubo más gameplay de hecho yo bastante muy buen campo extendido de street fighter 5 hasta ahorita cómo los ves a los personajes y buque se me hacen medio medio chistos zona está chidas al menos con si conservas a su su esencia y muy chido de todos los combos los talleres como que viene a ser que los canciones que los cancela con el hay perdón que tiene el beat trigger se me hace muy muy curadillo del aventar dos granadas pues hay que saberlos pues hay que saber usarlas y cómo te lo va a aplicar porque viene con vórtex viene con vórtex y es un dolor de cabeza los vórtex siempre sabemos eso deja tú también el clip de la bombita donde le jala de combo breaker si está en lo horrible ese pedo son casualidades son casualidades que se dan pero madre santa eso puede costar porque si tiene súper y en pleno combo break y como trade tal vez se levanta rápido tal vez si lo puedo meter si no está chidito o sea que tenga de perdido ese potencial está bueno porque ya sé cómo dices es algo rarillo es algo muy situacional sería la palabra ándale es algo así que no vas a ver siempre y es lo chido y que va a ser algo espontáneo o sea no es como que así es vórtex time y la chingada y como que todo el día y me quedan líneas y fake crossoffs y todo el pedo no 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 vamos a bastar para estar situacional como dices tú pero va a estar muy fuera ya del cuadro que tenemos ahorita de street fighter 5 o sea ibuki a lo mejor si va a tener un buen cambio para el juego la verdad porque ahorita estamos está muy muy cuadrado el juego es demasiado y ibuki viene con un poquito más de versatilidad para él para los machos si como que para darle ahora es otro ritmito nada más ándale y previo a evo y todavía que creo que si la terminaron aceptando porque hicieron nada más la encuesta y ganó que aceptarán ibuki Vamos cabrón, y va a tener que Como 15 días, ¿no? Nada más Ahí te encargo Toda la magia que van a hacer en 15 días Ahí te encargo un pinche saconoco O algún otro enfermo que esté como él Y no hombre Cállate, y no podemos esperar También los videos locos de Bifotasti Desde el día 1, estoy bien seguro Día 1 con Ibuki Con Bifotasti va a ser un despapay Increíble Es que ese bato siempre toca un juego y lo rompe El hijo de la chingada Por favor, ¿ya viste el nuevo video que sacó De lo de Birdy? No, apenas te iba a decir De que ya está sacando nuevos videos Nomás leí eso De que ahora está sacando Con el cáncer Pero no manches Fue una pende y termina la palabra En el máximo que quiera Está bien cañón A mí me tocó perder Con el Visigot, pero Birdy es un personaje Bastante fuerte Y el otro Este vato Maldito Que le saca esa tech No, güey No, no O sea, qué chido, güey Qué chido, güey Para variarlo, güey Esperamos ver en Evo A ver quién se atreve A sacar ese chingadero En pleno combate Oye, porque sí son poquillo los buildings, güey Sí son pocos Los pocos que hay Sí la mueven un chingo, güey Pero son bien fuertes, sí, güey Sí la mueven un chingo, güey Ahí tenemos al homie Gorito GI Del DF Tenemos al homie Milo, güey De Guadalajara ¿Quién más de aquí? Ah, pues Visigot Cómo chingados, ¿no? O sea, esos tres Ah, Montoya, güey Que es un buen jugador De Guilty Gear Pero también se metió al street Y está sacando su tech Muy buena con el birdie O sea, está sonando allá en Sinaloa El chubi Que anda también haciendo Ah, chubi Su desmala en Texas Y está bien pesado El otro día me tocó ver un videillo Y yo dije Oye Cálmate tantito, cabrón ¿Por qué me haces eso? No, así se pasan de lanzas Sus birdies, güey Pero está chido, güey Porque no te sientes O sea A mí me ha tocado perder Contra birdies, güey Y no sientes como que Perdiste contra una pendejada, güey O sea Sientes que realmente Sí fue un juego Sólido, güey Sí, porque los vatos Saben qué hacer muy bien Tienen a su mono Muy bien controlado Sí, porque casi siempre Se convierte en una pelea De puros pinches footsies, güey Con ese güey Así es Sí, casi siempre son puros footsies Pero no Estos de repente Están tirando combo Se están tirando combo Y de repente Se aventan el delfincillo Acá en éxito De que qué pedo Ya no sabes ni para dónde Te agarran de embajada Y no tienes ni frenos Y tú no Sí, está Está cañón Jugar contra los birdies Son muy buenos De respeto a todos Esos homies Que acabamos de mencionar La verdad Son muy buenos Sí, güey De respeto a esos vatos Ah, el chile que sí, güey ¿Cómo ves a Balrog, güey? Balrog No he visto casi Nada de él, güey De hecho El mono se ve Para empezar La posición súper mamada, güey Así, güey De que te pasaste De lanza, güey Dicho mono grandote Negro Yo, güey Es que se ve bien Pues es que le tiene que tirar Más al Mike Tyson, güey Sí, pero Todavía se ve más macizo, güey El vato se ve muy fuerte, güey Su v-skill Creo que es Puro turn-around Es como un turn-around Pero más corto No tan largo Ahí tener el otro proporcional Ah, ya O sea, es muy similar a Vega En parte O sea, el inicio Es Evade proyectil Y lo que le sigue Ya no más pega Sí A lo que vi A lo que vi Los videos que he visto Porque esa es la propiedad Del de Vega, güey De que si lo dejas Bueno, si nada Si lo dejas presionado Después del girito Ya pegas un golpe Que tiene un chingo de rango Entonces me imagino Que con Balrog No, el fuerte No es hacer ese rango, güey Sino que ese golpecito Sea rápido O sea, algo Para counter-hit De hecho, creo que Sí O sea, su v-skill Sí está muy Muy, muy Muy locochono O sea, porque Gira mucho el vato Y golpe Gira y golpe Gira y golpe No sé si Se puede abusar de eso Espero que no Porque quede negativo Este Pero sí se ve Muy útil Muy útil Y la raza de los anteriores Que eran Balrogs Como Quintero Como el buen Chris Barrios Lo más probable Es que regresen También hacían de Chopilla También que traía un Balrog Sí, esos vatos Yo creo que cuando lo suelten A Balrog Van a traer muy buena tech Para el juego Balrog también viene así Para mover un poquito El modo Pues ojalá si regresen Ya no quiere jugar el Gile Y andan jugando Otras cosillas Me tocó que varios Giles Mainers Que eran del 4 Ya no lo usaron O sea Lo vieron Y Ah wey Está con más El pinche guy Empezaron a jugar Y como que Está bien Pero como que Le falta Y todos se hacen Todos tienen de que El derecho de opinar Obviamente O sea El campo está abierto Pero sí O sea Pues no nos queda de otra Más que adaptarnos A la jugabilidad Que nos están dando Pues ¿Qué más le hacemos? Digo No hay Street Fighter 6 O Super Street Fighter 5 Todavía Que pues ahí va a salir Al Chris G Que anda haciendo Sus pinches Full combo Primero me sorprendió Cuando los hizo online Ya después Los hizo presenciales Que ahí no estuvo En torneo Que ahí ya no es Tan tan sorprendente Como el online Por lo mismo Del factor lag Y todo ese pedo Pero como quieres Ver que los ves Y dices No mames Sí No hombre Se pasó de lanza Don Chris Jesus Estuvo muy locochón Su combo En torneo No manche Y lo aplicó perfecto O sea Llenó la barra En el momento exacto Y tiró la super Y lo mató En el último Pincel De lo que tú piensas Así que No wey No Estaba curado Porque el comentarista Estaba Ahí viene el reset Ahí viene el reset Y puro pedo Y puro pedo Se aventó todo el combo Exactito el daño El que también está jugando Bien chido Que he visto ahorita Buenos videos Es del I'm still daddy Ok Exacto También está jugando Chido con el Gile Si se ha desenfrenado Bastante bien Quiero ver más Gile Si que traigan El color 3 Es el de la migra Ah el verde No es uno así Como que beige Eso es el color De los migras Es el Gail Rodríguez Gail Rodríguez O sea Tuviste el descaro De poner un apellido Bien mexicano Al año Wey es que Cuando tu vas a cruzar Al otro lado Siempre que vas A un puente internacional Siempre es de que El jefe José Rodríguez O Juan Rodríguez Una pendejada así El pinche migra Que es el jefe Es el señor Rodríguez Es el mister O sea huevo es Rodríguez Siempre tienen un apellido Así mexicano Yo me acuerdo Que cuando fui con el chava Que nos fuimos a calar El demo del smash Nos pasamos por McAllen Pero pues Ya antes nos habíamos Pasado por Laredo Para ir al Evo Entonces nos acordamos De que Ah chinga Es el mismo apellido Del vato de Laredo Que pedo Le digo Todos son así huey Para que te identifiques Y que digan los vatos No es que eres bienvenido Acá a United States You know La aplican así huey Por eso te digo Es Gael Rodríguez De la cola Ahora no me lo voy a poder sacar Pero Ya lo aplicaré Ya lo aplicaré No no El comentario Ah ok ok No pero si o sea Si quisiera ver Un poquito más Gael Más que nada De los que lo jugaban antes Porque veo nuevos Veo nuevos guys Pero ya de la gente Que ya tenía experiencia Casi no huey Y se me hace extraño Cuando salió el mono Yo lo vi Y yo dije Wey este está muy chido Si está fuerte Pero pues No sé Lo soltaron así nomás Pero bueno No me pedo Hablando de Soltar así nada más Huey Y ahora si nos vamos Al E3 El General Rampo Que de hecho Ya se había hecho Un leak Al respecto Si De que iba a estar En Killer Instinct 3 Todavía falta Un personaje ¿Quién será el último? ¿Quién va a ser el último? Siempre andan diciendo Que Idol no Huey Pero es el único Que falta De los que ya existían Quién sabe Si lo saquen O Si de plano Hagan un personaje nuevo Huey Ahí viene General Rampo Que la sorpresa Fue de que Ah si Desde este momento Ya lo puedes jugar A la verga Está bien macizo Ese pinche mono Yo lo vi Y dije Está súper grosero Dije No no manches O sea El vato tiene Toda la pinche Pinta de que Wey Ya estás muerto Wey Ni siquiera toques El puto control Así Que un vato Ves que vas a jugar Contra un vato Y el vato va a agarrar El control Y ya tiene a Ram Wey Tú ya no lo juegues Ya Ya Ríndete Ya Está fuerte De hecho Este Tiene movimientos Con armor Tiene nada más Un linker Que es el ataque Que hace con el cuchillo Si Ese es el único linker Que tiene El ataque con cuchillo Todos los demás poderes Que tiene cuatro En total Todos los demás Son enders O sea Los especial que tiene Son enders Si Si ejecutas un special Ya sea con Chico medio fuerte Y va a ser un ender Que la mecánica Que tiene Killer Instinct Es de que Si un movimiento Jala como Como linker Si tú lo haces Con golpe O bueno Con ataque Débil o medio Haces el linker Débil o medio Y así dejas presionado Cualquiera de esos dos Ya haces el linker fuerte Pero ya al hacer el golpe Con el Con el golpe O patada fuerte Pues ya haces Ahora si el ender Pero no Todos los demás Todos los demás poderes Son enders Este El Instinct Está medio raro De hecho Creo yo Que si lo van a venir Actualizando Porque el vato Pone ese El krill Que vienen siendo Todas esas Murcielaguillos Y mamadas Que lo rodean Al vato Lo pone En toda la pinche Pantalla En toda la pantalla Lo pone en toda la pantalla Deja tú Este wey Es como Sangief Pero de Street Fighter 4 Porque tiene Esta focus cancel El cabrón Es neta Es neta De que con los tres puños Le dejas presionado Y el vato Tiene como que un Es un golpe Que literalmente Es el focus cancel Es el focus attack O sea Los tres puños Los puedes dejar presionados Va a cargar el ataque Mientras lo estás cargando Tú puedes dashear Mientras lo estás Cuando ya lo dejas De presionar Si fue el nivel Es igual De que es nivel Uno, dos o tres Si es nivel tres Es No es un crumpol Es como un stagger Pero de Mucho tiempo Nivel dos Igual Es un stagger Y desde ahí También puedes Todavía seguirle Para un combillo Y de hecho No es mucho Mucho el combo Que puedes hacer Con General RAM Por lo mismo De que tienes El límite De un solo linker Entonces es muy fácil Que te lean Si ese linker Va a ser débil Medio fuerte Porque prácticamente Si te aprendes Una sola animación Y ya está Bueno Será de mucho Mindgame Entonces el general RAM Para usar Y en Instinct Lo que gana Con ese focus attack Es que se puede mover Mientras está haciendo El focus attack Se puede ir moviendo Ah Y mientras está Esa animación De focus attack Está rodeado De krill O sea No ves Realmente Realmente es difícil Ver los movimientos De General RAM Cuando está en Instinct Ah Entonces por eso Se lo pusieron Así Ese va a ser Como que Sub fuerte Si Si pues en el Instinct Ya le daría Un juego más Enigmático Porque ya no Podrías quebrarlo Si Porque así Jugando lo simple Entonces significa Que a lo mejor Corre el riesgo De estar siempre Más o menos Tirando combo Y ver donde Se lo van a quebrar Y para hacer Un combo Combo breaker Un counter breaker Si o sea Se ve que es un personaje Que no vas a estar Jugando mucho a combos Es de que Vas a estar castigando Con el armor Vas a estar de repente Leyendo a tu oponente Haciendo lo que se cubra Para cazarlo Para un command grab Porque pues tiene Los command grabs Digo es un zangief Después de todo Un zangief Sote Me imagino que el focus Attack también Es de que Inbloqueable Cuando lo cargas completo Porque Así están también Los otros dos golpes Que hacen eso Que son el El lich nissan De orchid Cuando lo tiene todo cargado El fuerte Es también Inbloqueable Inbloqueable Y El que es Satrassi Golpe fuerte De saber wolf También es así Ah simón Si Esos dos ataques Tienen la propiedad De que si los cargas Completos Es Inbloqueable Mamado Uy mamado Pero si Al género ram Se va a dedicar A eso Y los zangief Un zangief Con cuchillote Nenbe Zangief Cofero Zangief Cofero Ya la está afilando Desde ahorita El ram para el 14 Pues de hecho Los dos Los dos grapples Del juego Como quiera Tienen su distancia El pinche thunder Ah si El thunder El thunder También baja Kilos y kilos Si Si Nada Se pinche Un ojo Un chingo Si lo hacen El ender Luego con el agarre Y hace un 50 Y todo Espérate Después de comerte Una patadita O algo No Y eso es contra Cualquier Casi Cualquier Personaje Espérate Contra Miria Por ejemplo Que es Que es el Glass Cannon Del juego No wey Cállate Le va como En feria Pobrecillo Pero como quiera Casi todos Tenían este Buen O sea Buen Estamina Casi por lo Regular Si Lo que tiene El juego Es de que Es igual Que King of Fighters Que los Juegos De Netherrealm Que todos Los personajes Comparten La misma En la misma Barra de vida No hay Personajes Que tengan Menos vida O más vida Con excepción De Aria Que Aria Es prácticamente Un equipo Completo De Marvel Contra Capcom Si Esa es la O sea Si lo analizas El personaje Eso es Aria Porque es Básicamente Tu principal Y dos Asist Ah Si Y cada uno Tiene su barrita Y ella Se termina Cuando Cuando terminan Sus tres barritas Mira que chingona Salió La pinche Y pues La otra Diferente Sería Miria Que Tiene Poca Defensa O sea Pues Tiene la Ofensiva Bien Chidota Ah Pues Si Pero le Custa Toda La Pinche Sangre Toda Fíjate Que En el Campo De Killer Instinct No he Visto Muchas Arias No la Usan Mucho Creo Dentro De lo Que he Visto Casi No Lo Usan Mucho Se Ve Ahorita Que está La Temporada Tres De Temporada Tres Yo se Visto Un Poquito Más Seguido Digamos El El Tosk El El Rush El Arbiter Esos Tres El Arbiter Porque Cuando estuvo Creciendo La Segunda Temporada Era Raro El Personaje De Segunda Temporada Que Vieras O sea Si acaso Cuando salió Esta Hisako Si vi Varias Porque Hisako Pues No le Puedes Picar A cualquier Botón A lo Pendejo Por Los Counters Y Este Y a Los que Les empezaron A Dedicar A La Momia Ay Pinche Como se Llama Ese pinche Modo Horrible Que me Queda Bien Gordo Hasta Eso Se merece Me merece Mi olvido El hijo De Perra Si Yo También Ando En la Misma Pero Si Esos Son Los Los Más Comunes Ya Casi No Veas A Nadie De Temporada 2 Canra No Se llama Si Canra Todo Mundo Seguía Jugando Saber Wolf Ulgor Spinal 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 Se volvió Muy fuerte En la Temporada 2 Si Demasiado Estaba Asco Le tuvieron que dar El Hammer Nerf Si No Es que Estaba Bien Duro Ahorita Se me Hace Raro No Ver Glacius Glacius Lo hicieron Muy divertido Para Temporada 3 Y No He Visto Glacius Está Raro Si Está Rarito Pero Si Esa Fue La Sorpresa Que El General Ram De que De volada Jugable Yo me lo esperaba Así De que Dijera No Si Va a Estar Como Siempre A final De mes Y Sobre Ya Está Cuájense Cuájense Morros Si A huevo Y Pues Ahorita Que Mencionamos Another Realms Si A huevo Ponme El trailer Logo Pero Vamos A poner El trailer Que Te Pareció Wey Ah Ya sabes Que Yo soy Bien Fan Wey Y Yo 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 Mamo Ese Juego Está Bien Chidote Por lo Que Vi Los Personajes De Los Que Ya Conocidos Conservan El Moveset De Combos Y Similar Muy Igual De 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 Dijeron Por Ahí Que Volvió El El Adelante Medio Fuerte El Adelante 2 El Adelante 3 Si Pues 2 O 3 Adelante 2 3 Si Todavía Lo Tiene En Un Gameplay De 15 Minutos Que Pusieron Así Casi Cambió Un Poquito Lo Que Era El Down Forward Con Agarra De Comando Si Lo Haces Con Barra Ahora Si Te Levanta Si No Te Agarra Y Te Da Un Golpe Creo Que Si Lo Hicieron Variador Porque Incluso Lo Vi De Que Hace Dos Diferentes Uno Es Que Lo Agarra Lo Levanta Y Lo Golpea Y Lo Agarra Lo Tiene Sin Todo Otra Vez Pero Conserva Todos Los Moves Chidos Atrocitus Se Ve Súper Súper Macizo Atrocitus Se Ve Otro Pedo Y Luego Con El Trade De 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 Super Girl Se De 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 color, güey, creo que es el de Aquaman Otra vez Sí vi un stage Que es afuera y todo el rollo Y dije, ah, bueno, ese sí se ve bien Pero ya los demás casi no Algo que viene esa build Era de que La barra Bueno, yo me imagino que es nada más para que estén haciendo Las supers, que las puedan pegar Era de que llenaban la super La lanzaban, no la pegaban Sí, se volvían a llenar de un solo golpe Me imagino yo que fue para eso Y espero que ya Lo bueno es que le falta un chingo al juego final Así que esperamos no ver eso En el release Sí, no, lo más seguro, ahorita Te aventan un buen, muy buen teaser El juego pues realmente No cambió mucho O sea, en el aspecto de combos Este, el hecho de que traen los threads Al inicio, o sea, todo jala igual Lo que Innovaron ahora fue El hecho de que, bueno, para empezar La interfaz Está muy chidito Eso de que te dé la notificación O sea, que por ejemplo Llenas una barrita Y te dice Que ya tienes disponible Un movimiento EX Sí, mojo Se te va la barra Se te va la primer barra Ya tienes disponible el Clash O sea, ya te avisa En vez de darte un ícono Que no sabes ni qué pedo Sí, ahí, por ejemplo El Clash Available Eso está con madre Otra cosa Es que el mismo Clash Ya cambió Sí, ya no es de que Nada más De lejos Se dice una cosilla Y ya no Ahora chocan brazo O chocan Se ponen de frente Y se dicen Dime si diretes Y en lo que están ahí Diciéndose Ya tú decides Cuánta barra debes de gastar Para hacer el Clash Sí, o sea Ahí lo que varía Ya es como que La posición En sí Porque antes siempre Era de que hacían los Clash Se iban los dos a neutro Se empataba Se separaban los dos Estaban los dos en neutro Todavía Ya si ganaba uno Pues era el que Obtenía la ventaja Y ahora no Y ahora sí Como que conservas La parte donde Te quedaste en el stage Ajá O sea, ese cambio Bueno, ya se ve Estuvo bueno también Como que estuvo bueno Lo que No sé, güey Es que sí le pegaron Mucho al copy-paste O sea, por lo mismo Que dices Personajes que regresan Regresan con mismos Movimientos Una que otra variación Como las que mencionaste De Superman Eh Hasta la selección De personaje, güey O sea, desde que Sobre esto Voy a dar el mismo Como de Mortal Kombat Ah, sí Eso sí Está bien bañado también Pero por lo que veo El También lo que leí Fue que Este Injustice Va a traer un roster Muy Grande, güey Sí Va a estar muy Grande, güey Y yo de que Ay, cabrón Entonces sí va a valer La pena tener Los season, güey El season pad, güey Porque no va a ser Nomás uno o dos, güey Yo creo que sí lo van a ampliar Un rato Para que salga El otro año Significa que vienen Muchos personajes, güey Demasiados Y luego para empezar O sea, el roster inicial ¿Con cuántos te gusta Que sean? Unos Veinte Veinticinco Sí Probablemente unos Unos veinticinco No, va a estar bueno Veinticinco personajes Y luego Ponle que por Por temporada ¿Qué te gusta que te den? ¿Cuatro? ¿Igual que el Mortal? Sí, cuatro igual Es un pinche madre Eso no va a ser un chingo, güey De que te den cuatro personajes Ten tu skin Ahí te va la temporada Ups Tenías Creías que tenías El juego completo Y va otra temporada Sí Pues también lo que nos sorprendió Fue que Edmund Ya prácticamente Pues ya ¿Cómo se dice? Confirmó el Kombat Pack 3 Para Mortal Kombat XL Que lo anunciaron el Evo Sí Y no sé Qué personajes Vaya a traer Neta Ni siquiera No me he puesto Ni a especular Ni nada Si me quiero ir En blanco, güey Para saber Qué trae, güey A ver Qué onda, güey Porque Lo chido del Mortal Kombat X Ahora es El hecho de que trae Las variaciones, güey O sea No solo es de que Te dé un personaje Te está dando tres Tres en uno Eso es como que La gran diferencia Ahora con el Injustice Lo que sí que casi No mostraron Fueron las Este El uso del escenario Yo me imagino Que por cómo lo Cómo lo usaban Los que estaban jugando Pero casi no lo vi Lo que hicieron mucho Fueron las transiciones Nada más No usaron tanto Los interactuables Pero las transiciones Casi siempre las hacían Todas Y las hacían adrede O sea Se los llevaban Hasta la esquina Y ahí mero Ahí está ¿Ves? El adelante dos Tres de Superman Ahí estaba Sí Tiene el Die Bomb ese Uff Fueron ese Está con madre Es que en la esquina Se pone bien chidote Puedes hacer un 50-50 ahí Y lo que está bien chido Del trade de Groot Del Gorilla Es que cuando lo activa El vato es Transparente En los proyectiles Puta O sea Es aquaman Pero aquaman Se resbala Y se cubre Y tú Hijo de puta Pero Groot A Groot no lo vas a poder soñar A Groot no lo puedes soñar Cuando trae el trade Porque no le pasa nada Se les traspasan Todos Le vale que eso Puede ir caminando de frente Está muy locochón Los trades nuevos De los personajes Igual Supergirl Con su trade De Kripton También Me bajó un zorro Me tocó verlo Y dije No No te pases de lanzo Lo que quiero ver Es que si Este Doomsday Sale otra vez Y le dan otra vez El mismo trade Que no se lo quiten Con el de Superman Que no hagan Esa estupidez Todo si se me hizo Como que medio pendejo Es de que si Es el personaje Que mata a Superman Y es el más débil Contra Superman En el juego What? Pues si Si es cierto De hecho Superman No nada más Era con el Con este Cualquier armor Si cualquier armor Lo quitaba Superman Cualquier armor Era de Jab Si Jab Y ya Se quitaba Se quitaba la chingada No batallabas nada Lo chido también Fue que ya Pusieron nueva Super Todas las Super Son nuevas Muy chidas también Como que repetidas Si son más animaciones Más chidas Como los gráficos Obviamente Aumentaron un chingo Si Están muy Muy dinámicas Las pinches Super Nuevas A la de Batman Ya está muy variable Y dije Ah que no se que El Batimóvel Travelo No ten el Batimóvel Ten la Batinave Ah con madre Y ya se le dio Para arriba Y luego a la C Acá La narco Y sobres Están muy chidas O sea la de Supergirl Se bañaron Está muy buena La de Groth Pues si Está muy chida Porque es Pues es el instinto animal O sea lo que está haciendo El vato O sea le gruñe Le pega así Bien Pues bien bestial El vato Atrocitus El vato El vato te desmoraliza Con su Super No vale cabeza No pues La de Aquaman Pues si salió Pero Flash No está Yo pensé que iba a estar En el roster inicial Así aunque fuera Por Por Taster Por Taster A lo mejor No en el demo Porque en el trailer Si sale Si en el trailer Si sale Y Todo eso pedo Pero yo pensé Que iba a estar Así como que Para que lo probaran Pero no está Yo espero que si meten A otro de Flash Ya sea Zoom o Reverf Flash Tengan un moveset Diferente a Flash Para que no se vea Así como que Todo igualate Andale Bitch Oh Pinche tenedor Sazo Quiero ver al Robin Ahí Es para cambiar El meme Para cambiar La imagen Del meme Ahí Ahí ponerle Que Chiquichitado Quien sabe Si salga Robin Habrá que ver Esperar Si sale otro A lo mejor Sale el Red Hood Pues va a salir Todo lo de Batman Ya sabes que DC El anterior El anterior Era Batman Y sus amigos Ni siquiera Injustice Nah Este también Este también Va a ser así Si yo digo Lo bueno es que Ya están sacando Más personajes Eso no va a quitar El hecho de que Todavía Varios personajes De Batman Tienen el potencial De estar ahí De Batman Y sus amiguitos Sobre todo ahorita Por ejemplo Con temas De películas recientes Que van a tener Por ejemplo Ahorita Del Suicide Squad Van a tener más A Harley Quinn Y a Joker De hecho Si La Harley Quinn Creo que si estaba Confirmada Por lo de la playera Que estaban anunciando Y Doctor Fate Y Capitán Frío También estaban Y nada más habrá que Esperarnos a que Salgan Estos A ver Cómo les va Injustice 2 Ahora si Se fueron directo Nada más A dos consolas Al Play 4 Y al Xbox One Ya que abandonaron La PC Con Mortal Kombat X Si Que fue una reverenda Fanfarrio Pero pues Este juego Como quiere Ya viene Un poquito más Para largo No solo por el hecho Del contenido También eso De la ESL Que se están metiendo Mucho en eso Ah si Seguro es que Iba a estar el dinero Otra vez Entonces para que Te pongas buzo Mijo Estar jugando en línea Ah si De hecho Creo que Si viste que Linkearon con el GGPO Algo así Para tener mejor Mejor Netflix Espero yo que Injustice Lo tenga desde el inicio El GGPO Si yo también Yo también lo espero Porque en el Injustice pasado Estaba bien difícil Jugar online Tenías casi Yo creo que O hasta un segundo De delay completo Como lo es en el Mortal Kombat Está bien feo Jugar Mortal Kombat online Si pero ya que Estos vatos hablar Y que iban a meter La línea de GGPO Ahí para los Para los puertos Con madre Espero que Eso si le hayan Hecho copy paste We Si que eso si Salga con madre Por favor Si we Porque no Si le hace falta El juego Porque Realmente Atrae un chingo De gente Pero no la mantiene Andale Si el juego Está super vistoso Pero no No le metieron ganas Para lo del online Y el online No hubiera sacado Todavía más jugo Si la verdad Si Y ahora A juegos que vinieron A juegos que si Vinieron a la PC Que te pareció Lo del Tekken Ah wey Que pasado De lanza Wey No me lo esperaba Wey La neta no Porque pues no había Vido ningún Tekken En PC creo Es la primera vez Que llega a la PC Wey Ay me imagino Las gráficas Van a estar bien Chulas en PC Si a por si El juego normal En Si Si a por si Lo ves en Play 4 O en el Xbox En el Xbox One El juego Se ve impecable Wey Se ve Bueno Hasta ahorita Lo hemos visto En la máquina En máquina Si Hasta ahorita Ha sido PC Es prácticamente Una PC Hasta ahorita Ha sido solo La versión de arcade Ya en Xbox One Play 4 A lo mejor Si baja un poquito La calidad No algo Que se note mucho Pero No pues si Ya el hecho De que tenga La versión de PC Y estuvieron hablando De que Estaban checando Que onda Con el Con el crossplay O sea Para que se pueda Jugar la versión de PC Ya sea con la de Play O con la de Xbox One A ver que logran Pues bueno Lo bueno es que Si eres jugador de PC Vas a poder hacer cross Con las dos O sea No te vas a quedar Sin reta yo creo Con alguna de las dos Todavía falta Con cual de las dos Hagan el El crossplay Imagínate que Que lo abran Para las dos Cosa que se vería Casi imposible Pero Digo ya hay la posibilidad Al menos Microsoft ya se Demostró Que está abierto Al crossplay Con cualquier otra compañía Sea Nintendo Sea Sony Ay papá No hombre Que sea con Sony Por favor Vato Es que imagínate Los vatos que juegan Que lleguen a jugar Injustice Que jueguen Tekken Pues va a estar chido Yo le voy a entrar a todo Obviamente no lo dicen A manera de que Todo Xbox Live Abierto O sea Si el A lo que van Es de que el juego Si tú lo quieres hacer Crossplay Con otra plataforma Ellos Dan luz verde Órale Pero Hasta donde se ve Todo ese pedo Eso Espératelo en un juego Como Rocket League Creo que Rocket League Está chido Que ahí es donde Han dado la pista De que Lo quieren hacer Si no hombre Ojalá Sería un paso muy O sea Para decir Que buen tiempo Para estar vivo Porque Es lo que casi creo Que todos queremos Si nos dan luz verde En eso No hombre Cállate Todo el día encerrado Aquí Viendo a ver Pinches retas Y a ver que pedo Si güey Eso si le haría falta A lo mejor Algún juego de peleas Que sea multiplataforma Y pues Tekken 7 E Injustice Son los que tendrían potencial Sobre todo Injustice Sería más fácil Porque nada más Son esas dos plataformas Si mon Y el hecho De que Traiga El rollo Ese que platicábamos De la ESL Hombre Le beneficiaría Un putazo Ahora que lo pienso Si Estaría muy chido Y beneficiaría Bastante A los jugadores Que se dedican Mucho A estar jugando Online Que estar en una sola Consola Ándale Si Estaría con ganas O sea Porque hay gente Que en Mortal Kombat X Se perdió De los De los torneos De la ESL Por estar en el Play 4 Porque esos torneos Estaban llevando Con la versión De Xbox One Ah si Vi varios Que estaban en eso Si pues es que La plataforma Que usaron legal Para Evo Es La Session 4 Si Y yo vi Que la de Xbox One La usaban En Europa Creo Lo vi como En dos torneos De Europa En donde estaba Ahí el Sonic Fox Pero si Estaban jugándolo En Xbox Pues de hecho Básicamente La ESL Todo el torneo Fue ahí En Xbox One Se supone Que al principio Iban a ser De que nada más Rusia PC Y después Vino Que se murió La versión de PC Y pues ya sabes Pero pues el Tekken Se ve más prometedor En ese aspecto De la PC Y luego pues El detallito De que metieron Al homie A Kuma Y luego Que es parte De la historia Desde hace Chingos de años No hombre Cállate Arráncame la piel No hombre Se pasaron de lanza Con eso De que no Era este vato De siempre Y yo ¿Qué? ¿Cuándo? Eso es hacer Un crossover Sí Esos vatos Sí Eso sí es hacer Un crossover Al Chile Sí le metieron Le metieron Coco Bastante Fíjate Yo estoy más intrigado En vez de jugarlo Por la historia Yo tenía el juego Para ver la historia Así que Qué chingados Le debe a Kuma A esta vieja Porque le dice Que está en deuda Con ella Y yo decía ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hizo? Quiero saber Está bien intrigante Está bien intrigante Y el maldito De ¿Cómo se llama El vato Que es el de Tekken? ¿El Higachi? ¿O dices tú El Kazuya? Jarada Ah ok Tú dices el productor Sí El productor Mendejo jarada No te suelta nada El perro Nomás de que sobre Tengan Quédense con el Kito Fíjate Ya se me hacía raro Que no hubiera Que apenas El primer Tekken en PC Cuando ese vato Bueno Le han preguntado Y pues él juega Más en PC Él cuando juega Lo juega en PC Lo que era ese Y el de Soul Calibur 5 Estaba perfecto El Soul Calibur 5 Puedes darse cuenta Que tenías al vato Al lado Lo jugabas con Madre El de Pokken Tournament Tienen ese netcode También También Sí wey En el Pokken Tournament Tienen ese netcode Yo cuando lo jugué Dije No mames Este netcode Es el que debió De tener el smash Deja tú No sé por qué Se restringen En hacer ese netcode Para nomás Un juego Bueno A todos yo creo Que nos hubiera gustado Tener un muy buen netcode Para otro tipo de juegos Por ejemplo COF 13 Ya he estado con madre Con ese netcode online Porque el juego Está bien dinámico Y estás combiando Y todo Fíjate que Ahí ya no No aplicaría El netcode Que tiene Tekken Bueno que tiene Namco Porque lo que tiene Namco Es que Sus juegos No son de movimientos Muy 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 rápidos Entonces se dan el lujo De que Son direcciones Sí o sea No bueno Me refiero a los A la frame data O sea no van a ser No van a ser Un montón de movimientos De tres frames Ah ok Y entonces le beneficia Un chingo wey El método Que ellos usan De andarle metiendo El axillo Así para que Que a la mera hora De brincarle Lo online Sea exactamente La misma experiencia Que tienes Cuando estás jugando Local Eso es lo que Les beneficia Bastante wey Que digamos Que es Es suficiente El lag Para que el netcode Trabaje Y tú no sientas Más lag Del que ya hay En el juego Sí a huevo Ahí lo que Necesitaría Coff O sea Juegos rápidos Como King of Fire Street Fighter Es el netcode De Killer Instinct Que es la otra Cara de la moneda El netcode De Killer Instinct El juego Lo está operando A 120 frames Por segundo El juego está corriendo A 60 Pero el netcode Está corriendo Al doble De velocidad Para que Te entregue Más rápido Todas estas Transferencias De datos De datos La mal Eso es realmente Por el cual Tú calificas Ahorita El netcode De un juego Del 0 Al Killer Instinct Del 0 Al Killer Instinct Neta No hay mejor Netcode Que yo haya probado Es que no me ha tocado Calada Hay un poquito Arrasa Que lo juega Aquí En Monterrey Al Killer Instinct Si pues de hecho El Killer Instinct Es prácticamente Un League of Legends Ellos si lograron Hacer el League of Legends Del juego de peleas Se hace el juego En línea Y se chingó No ves comunidades Presenciales casi Pero al contrario Llegas Si hay mucha reta Por madre Pues si va a ser Un muy buen año Lo que es Lo que va De este año Con Street Fighter Esperemos que Cierre muy bien Su primera temporada Hoy Con Guilty Gear Revelator Va muy bien El año también Y 2017 Viene con Todo Viene con todo Con estos dos juegos Si con los que ya Se tienen que retomar Todavía nos queda Pendiente Clay Fighters Hombre Si es cierto Y no han dicho nada Ya no dijeron nada No ya no dijeron nada Pinche página de Interplay Está toda abandonada Uh Que lax Quien sabe No le pusieron No le pusieron el mérito Por ejemplo Como con el Kino Fighters SNK De que No pues Ok Estamos haciendo el Kino Fighters Y pues a lo mejor Nada más lo hicieron Bueno yo especulo Que nada más lo hicieron Para una plataforma Porque No tenían los fondos Suficientes Para todo lo demás Pero pues los vatos Se hicieron su plan Financiero Ya de que Independizarse De Playmore De que manejar Un poquito Una Eh Ya la franquicia Vaya O sea de que Ya el negocio Así de que Si quieres tú Vender playeras Vender tasas Vender lo que sea Con Con este Marcas Que son propiedades SNK Ya ellos tienen Un site Para que te puedas Afiliar a ellos Y hacer ese Ese negocio Que a ellos Les beneficia Dejar las pachincos O sea dejar Todo eso Que fue como que La negativa Que les trajo Desde que Los adquirió Playmore Y regresar A las raíces Sobre todo Hasta en el Hasta en el juego Hasta como están Desarrollando Kino Fighters De regresar a un juego Que es muy pesado En el juego neutral O en los noventas Oh si Al chile Mis respetos Si se la flotaron Bien machín Y si les va a salir Si les va a salir Bien machín Y a lo mejor Espero retomen Títulos anteriores Para Para ahorita Estos años Como no se Que habían comentado Sobre Que la idea Todavía la tienen De hacer un Garou 2 Mark of the Wolves De Fatal Fury Antes de que mencionaras Garou Ya me estabas acordando En un En un grupo Así de chinos En el Facebook Encontré que Tenía un screenshot Del Garou Para PC El release Que hicieron Del Garou Te acuerdas Que había un release De Xbox 360 Que está en el mismo Modulador Que usan Para el Kino Fighters La 98M La 2002M Todas esas Ese mismo release Lo van a sacar En PC Uta madre We Yo rara Que sigue Ese juego Bien machín Como quiera Un Garou Si traería Y sería un buen Beta test O sea Prácticamente Lo harían Como Como lo hizo Capcom Cuando sacó Lo de los Marvel Cuando sacó Darkstalkers Que no les funcionó Para sacar Un nuevo Deathstalkers Pero al final De cuentas Dices Bueno A ver Que dice La raza A ver Si les gustaría Una secuela De Garou O no Ah pues si Lo que todos Están esperando Es el Garou Uno dejó Demasiadas dudas E intrigas Pues ahorita Que mencionas Del Garou Yo hubiera querido Que ya Rock Howard Se incorporara A la historia De Kino Fighters Si De hecho Si hubiera estado Muy bueno Que ya sea Que ya fuera Ojalá lo haga En un DLC De la 14 Que Ojalá Lo hiciera O sea No digo Que lo hará Pero ojalá Fuera Porque todavía Dice el bata Así como que Le preguntaron No De que Que onda con el DLC No pues calmado No hay plan Esa es la respuesta Oficial hasta ahorita Que lo entrevistaron Ahí en el Wedding of Night Fights Donde le dio Chinga el romance Y el Y el rey Y a huevo No Esos vatos hicieron Magia en ese juego Nesta Si se ve muy chido El tester Ahí con esos vatos Al chiqui Pero pues bueno Ahora estamos Camino al Al Evo Que es el siguiente Evento grande Este fin de semana Está el CEO A ver que onda Se va a poner bueno También muy bueno Un montón de gente Que se metió Viste Oye de hecho Hasta El Smash 4 Ya superó Por poquitos números Pero al final de cuentas Superó al Street 5 En Evo En CEO No en Evo Ni de pedo En Evo En Evo 4 mil Se ven como 4 mil 700 Creo que la última Cifra que vi Dije Toda la pinche Comunidad En Street Fighter No en Evo El Evo viene Muy masivo Es el torneo Más grande De 1000 El torneo Más grande De Smash Wii U El torneo Más grande De Street Fighter 5 Si a huevo Hay más de 1000 En Guilty Gear También Guilty Gear También habían dicho Que superó 1000 Si se metieron Bastantes También en Guilty Gear Ya la comunidad De Guilty Gear De los animes Están jugando Mucho ya Es que Desde Desde el Pobrecito De Woz sigue En el Evo Pasado Ese vato Nos disparó Al Esports Y gracias a él Le debemos Mucha Mucha fama A ese wey Le debemos La fama En ESPN A ese wey Le debemos El Esports Desde el anime No El Chile El Chile Como quiera Que chido wey Que haya más números Para ese juego Porque ese es un juego De que Cuando lo conocías El Guilty Gear X De que Lo veías De que wey Está con madre Todos los deberían de jugar Y volteabas Y nadie Si a huevo Todos se agüitaban Era bien poquita raza Y no Ahora no Ahora Ya hay más raza Que le está saltando Al Guilty Gear Los tutoriales Se pasaron de lanza Todo Te enseña hasta matchup Ahí No deja tú Los complejos Que también están muy buenos Están mejorados A partir del sign El básico El de que aprende Juegos de pelea Y te lo hacen divertido Que te ponen Mucho bonito Y los globitos Y todo Brinca y tiras Estos golpes En el line Y así Todo Te enseñan desde cero Ese tutorial es Oro puro Si se la bañó Y neta Que si quisiera Hacer el experimento Con alguien Que no sepa Nada de juegos De pelea Y a ver Juega este tutorial A ver que te parece También lo estamos viendo Con nuestros ojos Todavía faltan los ojos De verdad Quien no juega Estas madres Si obvio Pero si Nos espera un buen añote Bueno de aquí al De aquí de perdido Hacia el mismo mes De otro año De aquí otra vez a julio Y lo más próximo Que tenemos Lo más próximo Que tenemos Es KOF 14 en agosto KOF 14 en agosto Luego el Tekken Y el Injustice Tekken y el Injustice Que hasta el Chequé la Playstone Y ya estaba la prevención Dígica Del Injustice 2 Y yo que pedo Si pues hasta El Tekken Está listado en Steam Están preparando todo Hombre Adiós al pinche Aguinaldo Rico chingado No A mi me va a sangrar Bien ojete El pinche dinero Pues va a estar ese pedo Va a salir el de Next Nada Me quedate las 5 Si adiós a tu dinero Rico Adiós a tu dinero Y al mío también Adiós a todo Pero para eso Trabajamos Neta Si al chicle Si para eso Trabajamos No Y para este pinche Tekken Si me va a hacer falta De una vez Subgradar la tarjeta de video Antes de que sea tarde Si mejor wey Antes de que esté más cara Wey Si no No tanto que esté más cara Wey Porque siempre se abaratan Pero el pedo es que Antes de que no pueda Ya completar una Chingas Si no Estar bien preparados De vez en cuando Hacer el stream Como aprendo a jugar Esta madre Porque como Soy prácticamente Nuevo en el Tekken Si a lo mejor Me viento un stream De que Aquí estoy sonseando Como nuevo Si a huevo Yo te voy a ver Y te voy a estar tirando Mierda wey No me importa la pinche De hecho Podría Ya hacerlo Con el Tag Tournament 2 Que Ya lo tengo ahí gratis En el 360 Aunque para tirar reba Pondría el de Wii U Que ahí también lo tengo Un hombre El Wii U está más chido Tiene los skins Tienes al Captain Marduk Ah Si es cierto Tiene skins Tiene los skins De De Captain Falcon De Link De Zelda De Mario Si está muy Muy chido Esos Esos trajesillos A Chile si Y Tekken Ball Y la Tekken Ball Y no tengo necesidad De andar Comprando el Pase en línea Mugroso Que ocupan En el Play 3 Y el 360 Pero bueno Pues aquí cerramos El podcast De este Martes Ahora Ya nos estaríamos viendo En las siguientes Dos semanas Yo creo Previo al Al Evo Previo al Evo Previo al Evo A ver que tan A ver que tantos números salen Porque ya se van a cerrar Las inscripciones Ya a final de este mes Me quedan poquitos días Entonces a ver Cuáles van a ser los números Que tanto mexicano va Vamos a ver Un análisis de eso Se me hace A ver si nos ayuda Por ahí Si la raza Que anda ahí Por favor En la página De Team Sabroso De Facebook O ahí por Twitter También que nos Que nos vean Quienes van a ir Ya para tener Así como que Una biografía De ustedes Y ver en cual juego Se especializan Un poquito más Y estarlos Contando obviamente Espero que los que Se hayan inscrito Este año Si traigan la bandera De México Porque nunca Falta el cabrón Que pone el código postal Siendo que les dicen Que los códigos postales Son nada más Para Estados Unidos Y aparecen con banderas De Estados Unidos Los cabrones Entonces tienen el riesgo De pagar un chingo De lana Para ir a jugar Con otro camarada Que es de México Del carajo Y ahí andamos como Güey es el Penny Y yo separándoles Mandando correo De que Eh güey Estos dos vatos Son mexicanos Sepárenlos Porque es por region Este torneo Ah es un desmadre Güey O sea cuando Llegó a estar en Evo El El King of Fighters Como Como main event Hombre cállate Era un desmadre Entre este güey Y yo andarlo separando A todos los mexas Güey Porque fácil Eran dos o tres Por cada bracket Güey Entonces era de que Había brackets Bien bonitos Yo me acuerdo que El Sam Cuando fue a jugar Güey El bracket De ese güey Estaba con madre Güey Porque cada jugador Tenía una bandera Güey ¿A poco? Era un chino Era un japo Era un chileno Era un colombiano Era un brasileiro Estaba un gringo Estaba el Sam Aquí de México Era así de que Uno de cada país Estaba con madre Ese bracket Güey Ya me acuerdo que le dije Eh Sam Tu pinche bracket Está bien bonito Está bien colorido Si a huevo No si es un desmadre Güey Te digo Ojalá Todos se hayan puesto México Y pues Yo creo que no nos vamos a A ver brillar Hasta el siguiente Evo Ya que este King of Fighters 14 Si Ya bien establecido Pero por lo pronto O sea Ahí van a estar Los sidestreams Este A lo mejor No sé si Madcast Siga llevando Otro stream Con eso De que ya Andan bajillos De lana No sé qué rollo Algún otro sponsor Que vaya a llevar Yo digo Más que nada Porque Es de a huevo Que va a estar El demo ahí De KOF 14 Eh a huevo Va a estar Y espero Y espero Tener chance De jugarlo Güey Al Chile Si güey Grábate güey Con el celular Y todo el todo Aunque no hagas Mi madre Pero tú ahí Grábate Jugando en KOF 14 Si no Como quiere ir Ver el Yori Tengo que grabarlo A él jugar Ese vato Siempre le va con mar En los demos No es que neta güey El año pasado Que estaba el demo De Street Fighter 5 Ese vato De repente empezó A jugar güey Y lo de que No pues ahí vengo Como quiera aquí Sigo en la fila Regresamos Ah cabrón Este vato Cuánto ha llevado Como unas 10 a la jerga El vato Seguía partiendo Madre Duró un buen rato Güey Duró su hora Hora y media No sé güey Si duró un buen ratote Jugando güey No lo sacaban Y pues Y pues que yo sepa Este vato es multijuegos Y juega bien La King of Fighters Güey Entonces Debo si Si me le pego Así de que Güey Te voy a grabar Para grabar una reta Si no como quiera Pues ahí va a estar Todo el Team México Ahí va a haber Mucho material Para grabar retas Del demo De King of Fighters 14 Y a ver si llevan Tantito Algún demo De Tekken 7 Güey Porque nomás Si llevan las arcades La vez pasada Y pues si no entraste Del torneo No lo puedes probar Nada más Estaba ese espacio Y de voladas Se aventaron Del torneo Y sobres Si habrá que esperar A ver que depara Porque ya Lego viene Muy fuerte Ah chile Pero bueno Pues nos despedimos Ahora si Nos vemos El próximo Bueno Entre dos semanas Más bien Yo creo que Marte duele Porque al chile Pinche el lunes Siempre anda todo muerto Si güey Yo también Ayer de que llegué Ya todo empinado Pero bueno Déjalos libero Y nos vemos Llegarlos por favor Rico Sobres ¿Qué? ¿No les gustó? Chingan a su madre Todos A ver ¿Quién es el primero? 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 Gracias por ver el video